En dos años, la Fiscalía General del Estado ha esclarecido 38 de los 109 casos clasificados como feminicidios ocurridos en la entidad. El esclarecimiento abarcó desde la identificación plena del probable responsable o imputado que permitió la determinación del ejercicio de la acción penal en su contra, la obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión en su caso, la consecución del auto de formal prisión o vinculación a proceso y, en algunos casos, hasta la sentencia. El Fiscal General Luis Ángel Bravo Contreras explicó que la tipificación establecida en el Código Penal permite determinar cuándo el delito es cometido por cuestiones específicas de género. Así lo ha definido el artículo 367 bis del Código Penal Estatal, que desde el año 2011 incorporó esta figura a su catálogo y con ello se armonizó con la exigencia social de reconocer con un tipo penal específico la violencia contra la mujer. Sin embargo, su comisión frecuentemente suele confundirse con la realización de un homicidio doloso en agravio de una mujer, que es igualmente indignante y reprobable, existiendo una razón legal que los diferencia y que es precisamente la de género expresada en siete hipótesis. El primero de diciembre de este año se hizo la adición en el Código Penal que determina que en la configuración de este delito no es necesario determinar la personalidad misógina del acusado. Marichesa Mudio, más noticias.